Y Coppola tampoco quería llevarse... Yo estaba en ese momento, tuvo un problema con Claudia. Yo, o sea, no lo dejé. O sea, Maradona... Pero él ya se quería ir. Empezó a haber una lucha de poder, de guita... Que manejaba todo. Sí, y Claudia veía, que yo la entiendo, porque yo hablo mucho... Yo le entiendo a Claudia porque yo estoy casada con un tipo que sé lo que pasa. Mi marido no tuvo adicciones ni nada. Coppola no es mal tipo, yo estoy convencida que no la afano, pero era un tipo... No quiero hablar mal de Coppola, porque lo adoro. Que era un tipo que, si bien no le daba la merca, estaba mientras se drogaba, tampoco lo frenaba, pasaban cosas en las concentraciones, entraban minas a dormir. A las 3 de la mañana, Diego, una noche... Total, eso prescribió Diego, no está. Empezó a gritar en el cuarto, me tenés que dar merca, me tenés que dar merca. Empezó a romper todo el hotel, tirar los cuadros y salían a buscarle merca. Y Claudia, como esposa, ve a un Coppola. No digo que Coppola sea el culpable, que es el que le da la merca o el que maneja los contratos o el que... Él no le obligan a acostarse con las 40 cubanas, pero estaba al lado. Y tampoco no le decían no lo hagas. No, igual eso también pasó antes de Cuba. Bueno, pero la mujer se enoja. Yo no te estoy diciendo que tengas razón, Claudia. Vos como mujer, cuando ves que hay uno que le da la merca y que es el que va a levantarse, a mí lo que te lo sacas de encima... ¿Claudia no estuvo en Cuba? ¿En Cuba? Un ratito y la sacaban. ¿Claudia? La echaron. No, Claudia cuando viaja a Cuba en una oportunidad concreta, no me acuerdo ahora. Lo era. Para firmar con Diego Maradona un acuerdo, no sé si estoy hablando de firmar, me refiero a un acuerdo de palabra, hablado, donde ella empezaba a percibir un importe... Eso es mentira. Bueno, no. No es mentira. No. Bueno, la persona que me lo cuenta... Porque hay gente que es la que va... No, te juro por Dios. Un importe mensual, porque ellos ya estaban separados. De hecho, donde Claudia no podía mostrar ninguna pareja si la tuviera, por eso lo de Tayana, posterior, donde Maradona podía hacer lo que quisiera, ella sabía todo lo que hacía Maradona, sabía las mujeres que viajaban a Cuba, ella estaba al tanto de todo, pero de palabra se había arreglado eso. Y ella cobraba mensualmente un importe, que recordemos que en esa época, estamos hablando del 1... Todavía el dólar era 1 a 1. Y sería un importe aproximadamente de 60 mil dólares en aquel entonces, que equivalían a 60 mil pesos, pero era el 1 a 1. El 1 a 1. Vamos a ver.